Sean bienvenidos de Vuelta Crack. Adalberto Carrasquilla ha sido sin duda la gran figura de la selección de Panamá a lo largo de esta Copa Oro. El mediocampista de 24 años de edad se ha convertido para muchos no solo en el mejor jugador para Panamá, sino también de todo el torneo. Carrasquilla actualmente juega en el Houston de Estados Unidos en la MLB. Ya ha tenido experiencia en España, específicamente en la segunda división con el Cartagena, y si bien existen rumores de varias ofertas por el jugador panameño. Adalberto Carrasquilla actualmente tiene un valor en el mercado de 2.50 millones de dólares, según los registros de Transfermarkt. Es evidente que de conquistar la Copa Oro este valor aumentará y las ofertas serán mayores para el canalero, quien tiene un futuro gigante por delante. Tras eliminar a los vigentes campeones, ahora la selección de Panamá y Adalberto Carrasquilla se jugarán el domingo su primer trofeo de Copa Oro y deberán enfrentarse a la selección de México. Si bien no llegan como los grandes favoritos, demostraron estar a la altura durante todo el torneo y ahora solo falta un paso para alcanzar la gloria y afirmar el proceso de Tomás Cristian. Ahí está Panamá en la final. ¿Qué clase es la de ese Carrasquilla? Que la gente no diga que lo conocen de ahora, ese Carrasquilla viene haciendo huya hace rato, por una sencilla razón, uno lo identifica por el pelo. Y el pelo lo ha usado así hace bastante rato y desde hace rato Carrasquilla viene haciendo diferencia. ¿Qué clase de jugador es ese tirando el penal tan sencillo como lo terminó ejecutando para pasar a la siguiente ronda y se ve la clase futbolista que es? ¿Qué dice Hernán Cecilio? Todo bien Alex, saludo para vos, para Adrián, lógicamente aquí para César que está en cabina y evidentemente para todas las personas que están acompañando este ratito. Sí, ya esperamos la próxima semana retomar, ahí hay muchas cosas del fútbol nacional que vamos a poder ampliar con detalle y lógicamente qué puntualizar. Bueno, claro, evidentemente Alex, lo de Carrasquilla usted lo ve desde un principio, nosotros, yo no sé, ya tenemos tres años por lo menos de estar comentando y hablando de Alberto Carrasquilla. Estaba... Desde que estaba en el Alcorcón en España. Y me da la impresión, esta es una cuestión aparte, sí, me parece, ¿sabe qué? Me parece como un Luka Modric en esa dimensión, entonces, que sabe qué es lo que tiene, usted, ¿cómo le pega la pelota? O sea, los pases que hace con borde externo, con borde interno, con qué facilidad, la tiene pensada, lo van a marcar y te la tira atrás, seguro. Y los tiempos, Hernán, cuando tiene que pausar la jugada, cuando tiene que ponerle más velocidad. Entonces, este, 24 añitos, 24 añitos. Menos a ver la edad que tenía. Sí, la verdad es que sí, impresionante, a mí me gusta mucho cómo juegan, la verdad es que hace una muy buena pareja con Aníbal, ¿verdad? El otro ya ha experimentado, son 33 años contra 24, ayer me estaba empapando un poquito porque es una dupla que viene funcionando desde hace ya un buen tiempo con la selección palameña y dando excelente resultado junto a otros jugadores, uno no puede dejar por fuera que hay una generación que se ha cimentado. El más flojito, yo lo tengo claro, Hernán, yo lo tengo el más flojito de esa selección de Panamá. ¿A quién? Al que yo he señalado cuando jugó en el fútbol de Costa Rica. Pero no está jugando. Cummins no está jugando, Cummins no juega. No, no, no. Claro, aquí en la liga yo lo señalaba y es las mismas, bueno, es que ya tiene más edad incluso, las mismas deficiencias que le vi en la liga. Para mí es el jugador más flojo que tiene Panamá. Está bien acuerpado, ¿verdad? Con nosotros dos centrales. Fidel le salva las tandas. Sí, sí, sí. Fidel es Fidel, que es un jugadorazo también. Alex, una generación que le está dando muchas satisfacciones al fútbol panameño y yo con mucho respeto y admiración lo creo así, lo digo así. Ojalá que sepan cuidarlo y también hacerlo crecer. Así es, ¿qué dice el cazador Barbosa? Saludos, don Alex Jesús Mazón y González, a don Gerardo Morales Martínez y por supuesto a César Salas Cambronero y a todos los oyentes. Usted sabe que cuando yo observaba, no de ayer, porque el partido de ayer fue muy bueno contra Estados Unidos, el de Panamá. Es que Panamá... No tenían que haber ido a penales, tenía que haber ganado en los 90 minutos, Panamá. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ese gol de Ferreira, que hace del empate muy bueno, pero es que es un Panamá que da gusto verlo. Ese Carrasquilla, cómo filtra esos balones, con qué tranquilidad. Y vea lo de Cummings, usted lo menciona Alex, pero escuchando la conferencia de prensa del técnico panameño, habla bien de Cummings, de lo que se ha adaptado bien y dice que la experiencia y también... Hasta pesado lo veo. Sí, 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 se ve pesado. Bueno, pesado era desde que estaba aquí, de todo modo yo siempre lo vi muy pesado o gordo, decía yo. Pero bueno, él habla bien, pero es que uno ve a Díaz de Panamá, uno ve, ni se diga, ¿verdad?, de Escobarque y ni se diga de Carrasquilla. Y usted ve a los demás jugadores y luego la forma en que lanza el penal, bueno, el de Panamá cuando se lo ataja muy mal, ¿verdad?, muy enseñado, como muy desplicente el hombre. Como asustado. Sí, pero luego uno ve a Carrasquilla la forma que hace el penal, difícilmente le iba a llegar. Es que es la calidad de jugadores y no solo eso. Ese es donde yo hablo de los técnicos, ¿verdad?, es que da gusto ver al técnico, sin dar mucho despaviento, el técnico de la selección de Panamá. Pero es un técnico que uno ve el trabajo de él, que uno ve la ubicación, ve cómo trabaja al grupo y entonces uno dice, aquí hay trabajo de hace rato. Es que es cuando a mí, yo digo, a mí no me dolería que aquí hayan procesos, que aquí de todos modos nunca pegan los procesos en Costa Rica. Pero ver todo el trabajo que ha hecho este técnico, uno dice, de verdad, este... Y vea que ayer comentaban inclusive de que no tienen ni a los de la 23, que fueron campeones allá en Francia, ¿sí? Entonces uno dice, oiga, qué buen material tiene Panamá y cuidado nosotros para el 2026, porque no la tenemos así como tan fácil como se decía alguien. Que no, no, hombre, caminando, vamos al Mundial, ¿no? Usted ahora dijo algo y yo sabía que Hernán me iba a estar viendo. Yo se lo voy a dejar a Hernán picando. A ver, pedir algún tipo, ya me voy, sí, mala decisión. Que sigan los que vengan, a los que vengan. Pero bueno, ¿eh? Volviendo a la final, entonces jugará México contra Panamá. Ya Martínez, el hondureño. Ajá, el árbitro. Zahid Martínez será el referee central de ese partido el domingo en horas de la tarde, 5 de la tarde, transmisión que tendremos aquí monumental. Y creo que Panamá tiene con qué hacerle daño a la selección mexicana, que ayer jugó muy bien, según viendo el resumen y demás. Sí, sí, la verdad es que... Y se le acomodó el partido en la primera jugada del encuentro. Sí, 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 dos minutos lleva ganando. Y a los diez lleva a dos a cero, creo, rapidito. Y hace un buen partido, un buen partido. Jamaica al final logra estabilizar un poco, pero no tiene el peso, no tuvo el peso de otros encuentros. Y sí, yo creo que mañana podemos ahondar un poquito más en esa final. Y aquí los equipos de la primera división que se siguen preparando. Ya fue presentado Zamora en el Aris.